Y agradezco a Carmen Sánchez, esta luchadora, que después de más de ocho años, Carmen, después de esta agresión, se sienta un precedente. Muchísimas gracias por tomarnos esta videollamada. Con el gusto de saludarte, Carmen. Hola, buenas tardes, Julio César. Te agradezco mucho el espacio que me brindas y todo el acompañamiento que me has dado a lo largo de este proceso. Y no hemos podido estar en todas las sesiones, pero en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar, Carmen, pues tú nos decías, estabas esperanzada, que pronto, que pronto iba a llegar ya esta sentencia, tras un largo, largo juicio, este proceso, pues que abre las puertas para que otros casos, este tipo de agresiones sean visibles y se castiguen de manera ejemplar, Carmen. Efectivamente, se abren las puertas principalmente para las mujeres que están en busca de justicia, para las mujeres que han sobrevivido a estas tentativas de feminicidio con sustancias químicas. Y creo que estamos dejando un precedente de no repetición en el Estado de México y en el país, pues es la primera sentencia ejemplar en México y América Latina, y hasta podríamos decir también que del mundo entero. Y sin duda esto puede impulsar, hay algunos otros casos que seguramente no son tan visibles por temor, por precisamente a veces por el pesimismo de que ven que no hay una sentencia de parte de la autoridad, se quedan precisamente con las agresiones, pero esto, esto seguro estoy, Carmen, que va a impulsar a que muchas mujeres que actualmente son agresiones, son agredidas, no solamente físicamente, emocionalmente, en este caso con ácido, pues también levanten la voz y sigan, sigan sus peticiones de justicia, Carmen. Claro, la verdad es que yo espero que estos 10 años de búsqueda de justicia no sean, pues no sean en vano, me gustaría que esto dejara un, también, pues un precedente para todas las mujeres, que efectivamente vale la pena luchar, en mi caso llegó tarde la justicia, pero la logramos, creo que le hemos arrancado un pedazo de justicia al Estado mexicano, todas las mujeres, mis hijas, mi familia, toda esta red de mujeres que me han acompañado a lo largo de este proceso, y pues es muy importante decirles que denuncien, que no se cansen de hacerlos, que de hacerlo, que el silencio no las va a proteger, no nos va a proteger nunca, y que, y pues claro que vale la pena seguir alzando la voz y denunciando, y también acompañar cada una de las causas, no es necesario atravesar por este tipo de violencia para luchar por las mujeres. Así es, Carmen, sabemos ya desde hace años en cabezas este colectivo, esta fundación que lleva tu nombre, Carmen Sánchez, les brindas asesoría a este tipo de mujeres afectadas precisamente por agresiones, esto seguramente te motivará para seguir impulsando estos apoyos con tu colectivo, con las mujeres que están palmo a palmo contigo, hemos visto otros casos de mujeres que han perdido a sus hijas y siguen en la lucha en otros contextos, pero al final de cuentas todos llevan a un camino, Carmen, la justicia. Claro, tú lo has dicho, no, esta búsqueda de justicia nos une, las luchas son diferentes, pero todas llevan el mismo objetivo que es buscar la justicia para cada una de nosotras, pues nosotras vamos a seguir trabajando desde la fundación, todavía hay mucho que hacer, en mi caso vamos a buscar una reparación integral que incluya medidas de compensación, rehabilitación, de no repetición y restitución del daño y afectaciones causadas. Vamos a seguir trabajando con la recomendación 85-2019 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió al Estado de México en el 2019, todavía hay mucho que hacer, esto aquí aún no termina y pues seguimos en búsqueda de la justicia para todas las mujeres que acompañamos desde la fundación y también para las que no acompañamos. Pues muchísimas gracias, Carmen, enhorabuena, la justicia tarda pero llega y es ahí donde precisamente hay que retomar, dosificar y redobrar los esfuerzos para continuar en este apoyo con otras mujeres que tú muy bien has encauzado. Agradecerte como siempre y pues ya sabes que estamos ahí acompañándote a través de este espacio informativo, Carmen. Muchas gracias. Pues es Carmen Sánchez, muchísimas gracias. Pues una sentencia de pues 46 años y 8 meses por agresión con ácido. Es este el castigo que recibirá su expareja de Carmen Sánchez tras más de 8 años precisamente de llevar un proceso. Esta persona estuvo prójuga 7 años, fue detenido, se continuó el proceso y finalmente se dicta ya una sentencia ejemplar.